Esto es Deja de quemar el dinero de tus usuarios. Bonita animación. ¿Qué pasa? Para entender por qué estamos quemando el dinero de nuestros usuarios, primero hay que poner un escenario. Y es que la mayoría de la web es móvil. La mayoría de los internautas visita internet con su teléfono. Y no todos estamos en wifi todo el tiempo. A veces estamos en la calle, estamos en el bus, estamos en el baño y ahí no llega el wifi. Entonces, un fact es que el kilobyte le cuesta a una empresa de un globito azul esa cantidad. Poquitos centavos, ¿no? Puede parecer nada que un kilobyte te cueste eso. Pero la realidad es otra. Y esto hace feliz a alguien. No sé quién sea. Voy a poner este ejemplo. Espero que nadie trabaje en Santander. Si sí, pues tienen mucho que trabajar. ¿Qué pasa con la página de Santander? En Santander, lo que podemos ver es que su página web, la landing, que es el punto de entrada más importante para que la gente conozca tu servicio, tu producto. Tiene que ser rápida, tiene que ser comunicativa, tiene que decirlo todo. Y aquí, ¿qué pasa? Hace 155 requests de no sé qué cosa y transfiere casi 7 megas. Esto, ni siquiera estamos contando el tiempo en lo que carga, si se te va a algún archivo, lo que sea. Nada más estamos contando el tamaño de los archivos. Entonces, tomemos este dato. Tenemos 6.9 megabytes, un chorro. El precio de kilobyte está a esto. Lo que quiere decir que cargar la página de Santander nos cuesta un peso con 68 centavos. Nada más. Ahora, suponiendo un escenario muy sencillo en el que nada más lo visitan 10.000 personas diario, que la verdad creo que es poco, seguramente lo visitan muchos más. Anualmente esto hace que se gasten los usuarios 6.132.000 pesos. Y esto nada más es bueno para una persona, otra vez, quién sabe quién sea. Ahora vamos a un ejemplo de una empresa ya más moderna, que no es un banco dinosaurio. Bitso, no, todos lo conocemos, son una empresa de tecnología. ¿Y qué vemos en su sitio? 58 requests, está a la mitad, y 2.2 megas, que es un tercio. Suena algo decente. La realidad es que cuesta 50 centavos cargar su página, lo que representa igual a... No me acuerdo si lo puse a 3.000 o 10.000 usuarios. Alguien puede hacer la suma después. Son casi 200.000 pesos anuales. Un ejemplo muy bueno que quiero reconocer, si alguien trabaja en Confio y está por aquí, un aplauso, es que ellos lograron hacer apenas un mega, apenas un mega pese a su página, con 107 requests, lo que nos cuesta 24 centavos nada más. Esto es 88.000 pesos anuales. La verdad es una cantidad muy buena. Entonces, yo creo que, entonces la presentación debería titularse, deja de regalar el dinero de tus usuarios. No se lo regalen a personas. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿qué demonios consume esos valiosos kilobytes que tenemos en nuestras páginas, en nuestras aplicaciones? Si alguien me puede hacer por favor, es... Las imágenes. Básicamente, las imágenes son lo que consumen esos valiosos kilobytes, ese valioso saldo del amigo Kit, que lo recargamos 50 pesos día con día. Y el paso para solucionar esto es comprimir. Simplemente comprimir. Podemos pasar de esta imagen que en RAW, digamos, pesa 2.5 megas. Lo pasamos por un bonito programa, ni siquiera hay que meterse con software de alta calidad o nada, nada. Solo lo metemos por una app, pesa menos de la mitad. Y siguen sus mismas dimensiones, de 1.900 por 2.600 pixeles. ¿Quién sabe cuándo necesitas una imagen así de grande en una web? Ahora, regresando al mal ejemplo. Pues sí, son las imágenes, estos banners. El primero pesa 1.4 megas y el segundo pesa 1.8 megas. 78 centavos de puras imágenes espantosas, porque ni siquiera están padres. Ahora me dio la tarea de pasarlo por una app que se llama ImageOptim. Y la sorpresa, el resultado es mágico. Solamente 232 CAS y 341 CAS. No le costaba nada al programador decir, ah, lo voy a pasar en esta app y listo. Le quitamos, nuestra página va a cargar más rápido, vamos a tener un mejor ranking en SEO y vamos a dejar de quemar dinero. Pero no se le ocurrió, no está presente en esta charla. Y para hacer esto también hay otras alternativas. Las dos de arriba pueden ser apps. A mí me gusta mucho la de Squash. Está bonita, tiene animaciones bonitas. Y abajo podemos tener incluso servicios que ya se encargan de hacer la optimización, compresión y guardar en distintas dimensiones. Fastly, que es uno de los servicios que puede hacerlo, ofrece un servicio de hosting de imágenes y se encarga de hacer la optimización de estas automágicamente. Y qué otra cosa podemos hacer para mejorar nuestras imágenes, utilizar formatos modernos. Existen dos, WebP, que es para Chrome y Have, que es para Apple Devices. Esta imagen, en este tamaño, en esta resolución, se ve un poquito fea, pero tiene un overlay de un color encima, entonces no se nota mucho la diferencia. En WebP pesa nada más 50 kilobytes, lo que a mí me parece casi nada. Un centavo, cargaron la imagen, no le hace daño a nadie. Otra técnica que ya no se usa tanto, que tiene pros y cons, es usar sprites. Básicamente, esta técnica consiste en guardar íconos que usas en toda tu página y cambiar la posición con CSS del ícono que quieres usar. No utilizas un background position, el que sea. No tiene algunas desventajas si estamos usando HTTP2, porque a HTTP2 le gusta más que sean cachitos de datos. Si quieren más información acerca de imágenes y cómo optimizarlas, este sitio tiene bastante información. Siguiente, ya nos hicimos cargo de las imágenes, hacemos imágenes bonitas y no ponemos a una mujer con sus sartenes, porque qué pedo, las mujeres, come on. Entonces, code splitting, lazy loading, creo que, o espero que ya lo hemos escuchado en todos lados. Básicamente, esto se trata de, si estoy en la ruta de home, nada más cargar mi código home. Si me paso a users, nada más cargo el código de users, profile, etc. En la siguiente imagen, se puede tratar de que nada más cargue el código referente al primer cacho de profile. Y con un lazy loading en el scroll, puedo cargarlo de más. Esto ya es muy fácil de hacer. Los primeros tres lo hacen automágicamente. Este es Parcel, Next.js o Gatsby. Y quien se siente más rudo, lo puedo usar con Webpack. No, tiene más, requieres más configuraciones, pero también te da mucha libertad de hacer lo que tú quieras. Siguiente tip. Ay, perdón por ese gallo. Siguiente tip es usar Gsip. Básicamente es el zip de internet. Otra vez usando a Santander, lo siento. ¿Qué pasa aquí? En el inspector de Aeropets, vemos que se transfirieron 7 megas. El tamaño total de los resources es de 7.7 megas. Es decir, no se comprimió nada. Vamos a utilizar a la bonita página de Platzi. Uh, Platzi. Se transfieren nada más 2.2 megas. Y el tamaño total de los archivos son 6.5. Es decir, se reduce en un tercio el tamaño total de la página. Esto es muy importante. Te ayuda a transferir la información más rápidamente. Aunque no quiere decir que el código que vayas a ejecutar se hace más pequeño. ¿No? Hay que tomar también ese encuentro. Esto lo puedes lograr muy fácilmente con... Manualmente con... ¿Alguien me puede recordar cómo se llama ese? Gracias. Nginx. O utilizando un CDN que automáticamente lo puede hacer. Ya sea Fastly otra vez. O el de Amazon. How to run. Y finalmente, yo creo que el que menos se toma en cuenta es el catching. No suponemos que eso funcione mágicamente y no es cierto. Entonces, yo no entendía muy bien cómo funcionaba caching. Entonces, ahí les va a decir la idea. Yo supongo que muchos de nosotros hacemos single page apps. ¿Qué quiere decir esto? Que bajamos un index. Y en el index hacemos referencia a nuestro bundle del app. Y a los distintos PNGs o CSS. Entonces, ya que el index puede cambiar las referencias a qué script estamos usando. Queremos que el index se actualice cada que hagamos recuestas. Porque va a tener distintas referencias conforme vayamos aumentando las versiones. Por lo tanto, nuestro cache control tiene que ser cero. Es decir, nunca hay que cachar este archivo. Siempre hay que ver si hay algo nuevo. Ahora, si estamos haciendo un hashing de nuestros archivos estáticos, cosa que deberíamos estar haciendo, ¿no? Básicamente quieres que este archivo se cache para siempre porque nunca va a cambiar. Si tú haces un cambio en tu aplicación, va a cambiar el hash de tu archivo. Entonces, tendrías que desechar eso porque el index va a ser referencia al nuevo archivo. Lo mismo pasa con las imágenes. Al giro nunca lo vas a cambiar a menos de que el index haga referencia a otro nuevo archivo. Y de igual manera, esto lo puedes hacer, configurar muy sencillo con Nginx o un CDN. Le dices, quiero que todos los archivos JS tengan un maxx de tanto o las imágenes o el CSS. Muy bien. Entonces, este fue el checklist. Imágenes hay que comprimirlas. Hay que utilizar formatos modernos. Y no hable de esto, pero también se puede hacer un lazy loading de las imágenes, ¿no? Hasta que el usuario no las vea, no hay necesidad de cargarlas. Entonces, código, aunque sea un code splitting, lazy loading, usar Gzip, parece que creo que no hay excusa. Simplemente es agregar una línea al Nginx, por ejemplo. Catching, HTTP2, tampoco hablé de eso, pero tiene muchas ventajas. Te ayuda a hacer un prefetch de los resources que vayas a ocupar antes de que el cliente te lo pida o mandar los archivos en cachitos. Y otro tema que está mucho más grande y no me daría tiempo de abordarlo totalmente, pero sería usar Static Sites o un Progressive Web App, utilizando las funcionalidades de los web workers, ¿no? Eso nos ayudaría a tener un caché interno dentro del cliente. Ahora, como no tenía nada que hacer anoche, hice este sitio, ¿no? Si ustedes gustan hacer un pequeño análisis de cuánto dinero quema su sitio anualmente, si es que no está optimizado como les gustaría a los usuarios. Y pues eso es todo. Gracias.